El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 7 de junio, recordaremos la vida de San Marcelino Champañá. Nació en 1789 cerca de León, en Francia. Su padre, que llegó a ser alcalde del pueblo por defender y favorecer la religión, tuvo que sufrir mucho durante la Revolución Francesa. Su mamá era sumamente devota a la Santísima Virgen y le infundió una gran devoción mariana a Marcelino. Desde muy pequeño, él se consagró a la Madre de Dios. Tenía una tía muy piadosa que leía la vida de los santos, y estas lecturas lo fueron entusiasmando por la vida del apostolado. La lectura de la vida de los santos entusiasma mucho por la virtud. Creció sin asistir a la escuela, pero las lecturas caseras lo fueron formando en un fuerte amor por la religión. Desde niño demostró mucha capacidad para aprender la albañilería, y la practicó en su niñez. Después, este oficio le va a ser muy útil en sus fundaciones. También era ágil para el negocio, compraba corderitos, los engordaba y luego los vendía, y así fue haciendo sus ahorros, con los cuales más tarde ayudará a costearse sus estudios. Terminada la Revolución Francesa, el cardenal Frès, tío de Napoleón, se propuso conseguir vocaciones para el sacerdocio, y fundó varios seminarios. Cerca del pueblo de Marcelino, abrieron un seminario menor, y un sacerdote visitador llegó a la casa de los Champana, a invitar a alguno de los jóvenes a ingresar en el nuevo seminario. A Marcelino le entusiasmó la idea, pero su padre y su tío decían que él no servía para los estudios, sino para los oficios manuales. Sin embargo, el joven insistió y le permitieron entrar en el seminario. Como le habían anunciado, el papá y el tío de los estudios le resultaron sumamente difíciles, y estuvo a punto de ser echado del seminario por sus bajas notas en los exámenes. Pero su buena conducta y el hacer repetir las clases por buenos amigos, le permitieron poder seguir estudiando para el sacerdocio. En el seminario tenía otro compañero que como él tenía menos memoria y menos actitud para el estudio que los demás. Los dos sobresalían en piedad y en buena conducta, y esto les iba a hacer de inmensa utilidad en la vida. El compañero se llamaba Juan María Viagney, que después es conocido en la iglesia como el Santo Cura de Ars, famoso en todo el mundo. Marcelino murió muy joven, apenas de 51 años. El 6 de junio de 1840. Los últimos 15 años habría sufrido una gastritis aguda, un cáncer al estómago. Le ocasionó la muerte. Al morir, dejaba 40 casas de hermanos maristas. Ahora sus religiosos son más de 6.000, en 870 casas, en diversos países. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!